de 2023. Por favor, denle todo el amor mexicano que sabemos dar al señor Juan Pablo. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Arturo Tobaro de Mubix. Un par de preguntas rápidas. Es el 100 aniversario, estamos basándonos en las películas originales, regresamos a las bases de Disney y últimamente estamos teniendo también un cambio en lo que es el estilo de animación, lo que está ganando los Oscars. Ahora tenemos este falso 2D. Era el momento exacto para regresar a este estilo de animación que sigue siendo, obviamente, por computadora, cada vez más tecnología. Y dos, de acuerdo a lo que nos decías y lo que hemos visto, podemos esperar estar viendo muchas referencias a otras películas. Tienes los 7 eranos, como dijiste. Vimos a Bambi, vimos a nuestro John y un aprendiz de mago. ¿Tenemos que estar cazándolos a lo largo de toda la película? Bueno, para contestar tu primera pregunta, regresando a esto de la investigación y a lo que inspiró el look de la película, porque cuando encontramos esta idea de los deseos, desde el cuento de hadas, todo se dio orgánico de ir a las ilustraciones de Walt Disney creció viendo estos libros con este estilo de ilustración desde los inicios. Entonces, el look de la película fue basado en la historia. Entonces, la historia dictó el look. No fue querer imponer algo. Estamos contando un cuento de hadas. Estamos diciendo que este cuento de hadas sucedió muchísimo antes que muchas de las otras historias que conocemos. Y por eso se escogió el look este de acuarela, que es tan nostálgico, ¿no? Como los olores. Y tu segunda pregunta era de las referencias, ¿no? Ese coche no es The Witch. Pues lo que te digo es otra vez, la historia fue construida con el DNA de Disney, ¿no? Entonces, tal vez haya algunas cosas más directas y otras cosas más indirectas, como el aprendiz de mago, ¿no? Pero sí hay muchas. Hay muchas referencias y sí hay que encontrarlas cuando vean la película. Habrá que estar muy pendientes porque nos encanta también que nos reten. ¿Es el deseo más grande que tiene Juan Pablo en este momento, en su corazón? Ay, caray. Perdón. Ah, bueno. Ahora, perdón. Podemos comenzar las fotos y los videos. Ya. Pues, no sé, que todos vean en esta película lo que nosotros vemos. Y que vean que pusimos el corazón en todo esto. Y que si hay algo que les puede dejar es la idea de que los deseos valen la pena luchar por ellos y que no va a llegar alguien a dártelos mágicamente. Que no tenemos un rey magnífico aún. Ojalá no lo tengamos. Ok. Ok. Comenzamos con nuestra primera pregunta, que está por allá. Hola, buenos días. Hola. Juan Pablo, me queda claro que reunir las piezas no fue tarea fácil. Es la película que celebra los 100 años de magia y está hecha por fans. ¿Cómo es justamente este desafío de decir, tengo que hacer algo para que conecte con recién que están uniéndose a esto, a personas que hemos sido fans como todos los que estamos en esta sala y más allá? Yo creo que lo más importante es encontrar y exploramos tantas ideas para lo que podría haber sido esta película que celebra la magia de Disney. Pero encontrar algo tan humano como tener un deseo y querer lograr algo en la vida, que es algo que yo creo que todos los personajes, como vimos en ese clip al principio, tienen. Entonces, si buscas contar una historia de algo que es tan real y tan intrínseco a lo que nos hace humanos, creo que por ahí va, ¿no? Y después de eso, pues ya es encontrar el look, la música y todo eso. Pero todo empieza con esa idea tan humana de luchar por un deseo. Muchas gracias. Vamos a intentar contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Y por ahora vamos con el número dos. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Soy Cristina de Sensacine. Bueno, tenerte aquí para mí significa que los deseos se cumplen. Y creo que el sueño de muchísimas personas, artistas, creativos, es justo trabajar en Disney. Y aprovechando el marco de la celebración de los 100 años, creo que es una oportunidad, sí, para ver al futuro, pero también al pasado. Y quería preguntarte si brevemente nos podrías compartir si recuerdas cómo fue tu primer día o tu primera experiencia en Disney como mexicano. Sí, fue muy especial. Les cuento que el primer día en el estudio, pues ya pasas todas las entrevistas y todo eso. Flashback a los momentos en los que yo era un niño fan que siempre estaba buscando cuál era la próxima película que iban a hacer. Entonces veía como que los first look images y todo eso. Cuando todavía el modem era de teléfono. Y me acuerdo cuando cada año yo estaba esperando como este musical latinoamericano de la heroína latinoamericana. Y nunca llegó. Después llegó Coco, que me encanta, pero esa es una película de Texark, ¿no? Entonces, mi primer día en Disney Animation fue entrar y me asignaron este proyecto que luego se convirtió en un encanto y eso fue muy especial y fue como algo que me llenó, ¿no? Este, poder trabajar y estar ahí en el cuarto cuando descubren el diseño del personaje, cuando descubren la historia de los personajes como Mirabel y ahora los personajes como Asha, es algo muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Quisiera ahondar un poquito en esta pregunta porque creo que no nada más al ser un artista, al ser un artista mexicano eres una gran inspiración para todos los estudiantes que están actualmente tratando de cumplir este sueño. ¿Qué fue el motor que te mantuvo durante tantos años listo para tratar de llegar a lograr lo que ahora es una realidad? Pues muchas cosas, ¿no? Este, uno es el cliché, pero es verdad. Te van a decir no cien millones de veces. Entonces, y este, y creo que lo que te mantiene vivo es si quieres algo con todo tu corazón y si es algo que es importante para ti, creo que esa es una. Otra es la terquedad, ¿no? Soy Tauro. Este, y la terquedad y algo que te mantenga queriendo lograr las cosas a pesar de los cien millones de no, ¿no? Y trabajar más duro, ayudarle con más ganas. Y creo que lo tercero es tener una familia y una pareja que te apoye, ¿no? Y este, y esas personas que cuando tú estás triste o sientes que nunca va a pasar, siempre te dicen, dale un poquito más. Sí se puede. You'll get there. Ya. Hola, ¿qué tal? Alma Gómez de Forbes Live. Y quisiera saber cuál consideras que fue el mayor reto y el mayor aprendizaje de esta cinta. Y también me gustaría preguntarte con qué personaje te identificas y por qué. Guau. Pues el mayor reto es otra vez de lo que estábamos platicando, ¿no? Encontrar, si quieres crear una historia que celebre el centenario de una compañía como Disney o un estudio como Disney Animation, no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, este, yo también trabajé en el desarrollo de la película y fueron un par de años para encontrar cuál podría ser esta idea, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el reto más grande. Y el aprendizaje más grande es que a veces lo más obvio es lo que debes de hacer, ¿no? Si ves estas películas, siempre está esta idea de batallar y tratar de luchar por tus deseos. Y este, y la estrella siempre ha estado ahí, ¿no? Cuando ves cualquier película de Disney siempre empieza con este logo y ves la estrella ahí. Y creo que para mí eso es algo muy bonito, ¿no? Que es un personaje que, como quien dice, siempre ha estado ahí para nosotros y fue encontrarlo y fue darle vida. Y este, personaje con el que yo me identifique, pues a mí me gusta mucho uno de los siete, eh, me gusta. Gruyón es uno de mis personajes favoritos de Disney, entonces, este, pues sí, él, ¿no?